Música No, excelente torneo, de todos los torneos que ha venido, primera vez que vengo con San Pedro, la otra ha venido con Turbo a varios, y excelente, muy excelente, de todos los torneos que he visto, creo que este es el mejor. Un torneo de mucho nivel, muy competitivo, un torneo en el que vinimos preparados y vinimos con motetes a los ocho días que dura el torneo, con el objetivo de quedar campeón. Un torneo con buen nivel, buenos equipos, encontramos buena competencia, es lo que esperábamos, y bueno, gracias a Dios se nos están dando las cosas y aquí estamos. Pues es un torneo de alto nivel, aquí nadie vino a regalar nada, nadie quiere perder, todo el mundo quiere llevarse la gloria, y hay que lucharla. El torneo es muy elegante, pues en la parte que está, todo ha sido melo. Pues principalmente agradecerle a la estrella por la atención que nos han brindado, excelente atención. En los intermunicipales es la primera vez que yo me veo, uff, excelente la atención, toda la gente, bacano. Pues excelente, todo el mundo está pendiente a uno, buen trato, las personas con uno son chéveres, excelente alimentación, excelente dormida, todo, elegante. No es excelente, uff, contento de la alimentación, el hospedaje, todo el clima. La gente de la estrella es muy, muy, como te digo, muy agradable. La estrella, pues, es un lugar elegante, un poquito frío, pero chimba, bacano. La gente bien, cariñosa, amable. No, sí, lo vemos difícil, no vamos a jugar contra el local, pero la motivación de todos nosotros es salir adelante y vinimos por un objetivo acá, que es llevarnos el primer puesto y todos estamos motivados. Un partido difícil, un partido que para ambos es difícil, si llegamos a distancia es porque tenemos algo y con la actitud de todos mis compañeros de darlo todo en la cancha de empleados hoy. Un partido de alto nivel, un partido de alto nivel, como la estrella, como nosotros, vamos por lo que vinimos. Que es salir campeón de esto. Y pienso que todo el mundo no va a regalar, ahí nadie va a regalar nada, ahí todo el mundo va a sacar los tres puntos para llegar a la final, que es lo que se quiere. No, porque cuando yo jugaba, porque cuando yo gana el Bogotá Fuku Plus, pues, los compañeros de allá de mi tierra, como yo, pues, siempre he sido un poquito rápido, entonces siempre me dicen. Ah, no, que turbina, que turbina. El profe, más que todo el profe, es que me puso ese apoyo que nariste, nariste, nariste. El profe y el capitán mayo. Claro, lo importante es eso, meterle el flow a todos. El flow. Claro, bailes, ritmos, cuentos. Humoristas, mejor dicho, pues, después de futbolistas. No, futbolistas y humoristas, para darle ánimo al equipo y todo. Reggaetor, perreo, raga, fijo, todo lo que tenga que ver con... O sea, por eso que es largo, uno viene descansando, porque como salimos de noche, para llegar a la mañana, segundo, viernes. Pero los pedacitos libres que tenemos, y todo eso le metemos al cabrón, oíste. Cuando cantaba, la entretenía, Chessy Don, eso que hay, para toda aquella, aquí se luzca, así. Bueno, mi nombre es Jorge Iván Hernández. Soy el arquero suplente de la selección de San Pedro Urabá. O sea, no que suplente signifique malo, sino que los dos somos buenos, pero él le dieron la confianza y espero que cuando me den la mía, meterla a toda. O sea, muy difícil, ¿no? Si no, depende como sean los partidos ya. O sea, por lo menos el partido hoy es muy importante, un partido clave que tenemos que ganar. Y así como ha venido tapando a mi compañero, ha venido haciéndolo bien. Entonces, marcarle la confianza, ya se me entiende. ¡Aca menos a mi compañero, se me entiende! ¡Aca menos a mi compañero, se me entiende! ¡Aca menos a mi compañero! Un saludo para toda la gente de aquí de La Estrella, que gracias por todo, por la atención y un gran pueblo, para que hablas, maravilloso. No, que estamos muy contentos con la atención que han tenido con nosotros y que yo los bendiga y que muchas gracias. Gracias.